Por favor, un segundo. Bienvenido. Hola, Julián, ¿cómo estás? Ya no hay proyecto de televisión. ¿Qué te hace venir para acá a Televisa? Sí, bueno, ya pues a una reunión que teníamos pendiente con un amosorio. Ya saben que voy a estar en su próximo proyecto. Así que, nada, reunirme con él, darnos un apretón de mano y pues la entrega del libreto, hablar un poquito del personaje del proyecto. Oye, y ahorita vimos que saludaste a Yadira Carrillo. ¿Ya tenía mucho que no la veía? Pues mira, yo no la conocía y nos saludábamos como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y cómo fue que ese día se encuentre? Porque los veíamos así como con mucha cordialidad. Cariño sobre todo, ¿no? Pues sí, cariño y respeto y pues de alguna manera compartiendo mucho las injusticias que se han vivido. He seguido muchísimo su caso. ¿Te dio ánimo? Me dio mucho ánimo y mucho ánimo también yo le di a ella. Y bueno, de alguna manera condenando un poquito lo que es el tema de la justicia. Dimos un abrazo muy fraternal entre ambos. Sí, 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 sí. Como te digo, no tenía el placer de conocerla. Siempre la respeté como profesional. Y hablando justo de esto que mencionas de injusticias, ¿cómo va la situación? ¿Cómo va todo contigo? Quizás ustedes saben más que yo, la verdad que he estado ya en manos del abogado. Y yo, bueno, pues concentrado ahora en este nuevo proyecto. Julián, ¿y la novia qué tal? Te vemos muy contento. La voy a buscar ahora para meterme unos chilaquiles con ella. Los quiero mucho. Muy enamorado, Julián, muy enamorado. Muy enamorado, muy enamorado. ¿Todo pronto o no? ¿Vuelve ahora o no? Gracias. Gracias. Gracias.